El día 12 de noviembre, habla Beatriz Condemesa, la madre del preso político del 11 de julio de Lázaro Machado y esta denuncia se la estoy haciendo al presidente de este país, Díaz Canel Bermuda. Mire presidente, yo soy la madre de ese preso político, que hoy acabo de llegar de aquí diga. Mire presidente, en este país me dio un acto de riesgo suicida con un trastorno de la conducta orgánica suicida, con un foco de epilepsia, con un déficit de atención, con un retardo de 10 años de edad. Mi hijo tiene 25 años y lo que tiene son 15 en el cerebro, con un trastorno depresivo, ansioso, que le afectan hasta los casos. En estos momentos mi hijo estaba bajo depresión. En estos momentos yo me encontré a mi hijo, sequecito de flaco, porque mi hijo fue, lo sacaron de la compañía 8 en la prisión de Quibigán, porque le jalaron por cuchilla, mandado por la misma prisión, por la seguridad, estaba el mayor que hay, que desde que entró se dedica a todas esas cochilas. Cuando mi hijo lo sacaron de esa compañía, lo pasaron para la compañía 6, porque yo ya me estaba en el LOL, y le pedí que me sacara a mi hijo de allí, que iba a tener problemas, me lo daban a costar. Y me lo sacó para el 6. El día 15, de noche, sacan a mi hijo para la compañía 8 de nuevo. Y el 16 de marzo, mi hijo me llama por teléfono y me dice, que a Julián Quibigán de Montero le dio una metida de golpe contra la rea de la compañía 8, y él le decía que no podía entrar ahí, porque no podía vivir en ese piso, y le decía que eso no era su problema. Ese hombre llevó a la prisión de Quibigán borracho, bajo efecto de bebidas alcohólicas. Y le dio golpe a mi hijo porque estaba borracho. Y hoy a mi hijo le están pidiendo que si quiere quitar la vida, tres años más de privación de libertad, después que es condenado a nueve años sin haberlo entrado en una tienda. Tiene tres intentos, se sigue en prisión y ocho en vida. Mire, presidente Díaz-Canel, mi hijo está en esa prisión sin medicamentos de Aprazolán, y el Aprazolán está en toda la farmacia. Mi hijo está en esa prisión con un cordal y una muela, que se ha tomado un pomo de azatimenofén. Y la reeducadora Daniela le dijo, ante él, que iba a mandarle un guardia para sacarlo, para llevarlo al dentista y no lo llevo. Cuando va, le dicen que es el compresor. Cuando no, que lo tiene, que no sé qué. Y conclusión de todo, es una verdadera mentira de la asesina esa. Yo quiero dejarle muy claro que si mi hijo se me mata, presidente Díaz-Canel, prepare la bala para que usted me parte a la frente. Porque el que se me pare en este país y me diga a mí que mi hijito se me murió, que mi hijito se me mató. Yo le juro a usted por la misma vida de él que me tienen que matar porque voy a salir a lo que sea. O me mata o mato. Por mi hijo esta madre es capaz de matar. Por mis hijos yo mato si tengo que matar. Que nadie se pare y me diga que mi hijito se me mató. Esta es la dictadura más asesina que he visto en mi vida. Que la vida de mi hijo está en peligro y no le dan ni el medicamento y el quibicán para que no se me mate. Y todo el tiempo voy a seguirle afirmando lo mismo. Si se mata a Berlázaro Machado, esconde. Me vas a tener que fusilar. Díaz-Canel me mueve. Esto es todo lo que te tengo que decir. Gracias.